Tía Tía Ahí se ha salido volando de la ducha, ¿no? Nando, tu tía Margarita ha venido, tío Cuy Ay, Uy, lo dice Me ha hecho reír este tío Estaba tomando una foto casi Pero no sé si entrará en mi cámara aún En dos partes, Feo Hubiera grabado, ¿no? Habiendo filmadoras, no hay tiempo ni para eso Me gusta que me la estás ganando en la boca, ve Mira, sonríe Sonríe y se le cae No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo No, María, tú ves como la haces Ya la metes con el anillo Ya la vuelta, tipo, por... La alaura No hay tiempo El menú Espérate, tío Típico, pasaba esto para acá Ah, ¿no es frito? este es otro tipo este es un culien un culien pasen al gatito algo perdón perdón perdón